Esa foto era dejada. Bueno, Marilaria, esa última foto... Es inmoral los taxas por internet. Esa última foto representa lo que es esta sociedad que no actúa, no da un paso hacia adelante. ¡Presuramos nosotros! ¡Qué porquería! Este señor estaba adelante, esta señora estaba adelante. Es una porquería, es lo peor que he visto en el programa. Gente que representa lo que es una sociedad dormida que acepta la imposición del tipo que sea y definitivamente es preocupante que en este programa haya gente tan que acepte lo que es ilegal y lo que es impositivo. Volviendo a los taxas por internet, hasta ahora las personas, o sea, los establecimientos que no tienen establecimientos físicos, por ejemplo, yo pago porque Victoria's Secret sí tiene tiendas, pero por ejemplo, eBay no. Entonces, el Senado lo pasó. ¿Tú crees que la Cámara de Representantes pase y tengamos que seguir pagando impuestos? Completamente. Lo más seguro es que los diputados y Obama firme esta propuesta que están haciendo para que empecemos a pagar impuestos, lo cual es totalmente inadecuado porque vamos a empezar a pagar impuestos por algo que hasta ahora ha sido de un territorio libre. Es una empresa que está fuera de la Florida y vamos a empezar a pagar. Inadecuada es usted con la porquería esa de reportaje. Uno. Dos. Tenemos que pagar impuestos porque nuestras carreteras, señor, se hacen de los impuestos. Las mejoras sociales que necesitamos gracias a los impuestos. Nosotros tenemos unas carreteras en los Estados Unidos invidiables gracias a los impuestos. Y vamos a seguir pagando impuestos hasta el final. Y está bien los impuestos. Usted que todo está mal. Usted el sistema le molesta. El capitalismo feroz, espléndido y maravilloso le molesta. Mira, Rasputín, escúchame, Rasputín, una cuestión. La justificación de esta idea es para apoyar a los comerciantes locales. Pero si tú compras una peluca especial para ti que no se vende en la Florida, ese dinero para quién va? No van a apoyar a los comerciantes locales. Vamos a preguntarle a William el Magnífico. Ese dinero va a ir a los comerciantes locales supuestamente. Ah, tú estás de acuerdo con que se paguen, por ejemplo, si tú vendes discos por internet, entonces van a cobrar taxis. ¿Tú estás de acuerdo con eso? En Cuba, bueno, en Cuba no afecta, me imagino. No se trata del país, sino que todo tiene un precio, la belleza tiene precio, la imitación tiene crisis y todas las cosas. ¿La belleza tiene precio? Ajá. ¿Cómo es eso? Como, por ejemplo, un país tan bonito, de tantas oportunidades, tan rico en todo, como los Estados Unidos, merece que cada persona... Entonces hay que pagar taxis. O sea, que yo a ti te voy a ir, te puedo robar porque tú estás en mi país. Yo te puedo robar a ti, te quito tu sombrera, tus guantes, te quito la camisa, porque como tú estás en mi país, estás en un país bonito, tú puedes aceptar el robo. No, bueno, ¿de qué es el robo? Ese impuesto es un robo. No sabes lo que estás hablando, es el enfermo militar. Ese impuesto es un robo. A mí lo que me llama la atención es que es un país política, económicamente, funciona y siempre ha funcionado a través del sistema tributario y a través de los impuestos. Y aquí las personas tienen garantía y las personas que no tienen trabajo pueden tener derecho a las estampillas de comida, a las ayudas por los impuestos precisamente que pagamos durante toda mi vida. A mí me llama mucho la atención que tú vengas a este país a criticarlo todo. Si te gusta tanto criticar y odias tanto a los Estados Unidos y los tibias de ladrones, pues vete para Venezuela con tu ley habilitante y vete a comer arepa por la libreta, por favor. No vengas con este discurso de izquierda, porque es un discurso de izquierda, eres un izquierdoso solapado. Eres un ideológico extremista del régimen de Maduro. Por favor, arríquese para allá para su tribuna y si tiene la vergüenza, me callaría la boca que no hablara más. Evidentemente estás hablando porque no conoces lo que se está planteando, no conoces lo que está hablando. Palabras necias oídos sordos, mira. No estás escuchando, no sabes lo que dicen los senadores, no sabes para qué fue promulgada esta idea, no tienes la más mínima idea. No tiene asidero en ningún aspecto y ese impuesto que van a empezar a cobrarnos no tiene salida. O sea, si esas empresas no tienen establecimiento, quiere decir que no tienen que pagar el agua, no tienen que pagar la electricidad, no tienen que pagar todo eso. Entonces, creo que es un poco injusto. Wandy, ¿qué tú crees? ¿Qué crees de eso? A mí me parece que va a ser muy difícil regular el Internet. Desde que se creó el Internet siempre le quieren poner impuestos, quieren que se haga una cosa y no se haga la otra. Y lo que me pregunto es, ¿quién va a regular todo esto? ¿Vamos a tener que pagar más impuestos para las personas que van a regularlo o solamente el dinero que recaudamos va a ser para pagarle a los que lo van a regular? Bueno, según han propuesto en el Senado, todavía no ha pasado en la Cámara y obviamente Obama lo firmará. Si es que pasa, dice él, depende de lo que se recaude irá al Estado de donde se hizo la venta. Pero estos son lugares que no tienen establecimientos propios. Pero por eso digo yo, si no tienen que pagar el establecimiento, la renta, la electricidad y el agua, ¿por qué tienen que cobrar impuestos? Y el Internet es una red de venta, para decirlo así, que no tiene asidero físico. Es algo que se les escapa de las manos a estas personas que están tratando de promulgar la ley y están buscando la manera de sacarnos más plata. La persona que compra por Internet tiene que pagar el envío, tiene que pagar no sé qué, no sé qué, y aparte un impuesto que están inventando. Pero también no tiene que pagar la gasolina para ir al lugar, no tiene que, también tiene alguna ventaja. No estoy de acuerdo porque precisamente el Internet, ese mundo virtual, tiene todas esas ventajas. ¿Por qué hay que quitarle ventaja? Como dice Wandi, hay millones de transacciones, miles de millones de transacciones por Internet. Imagínate entonces la cantidad de dinero que tiene que destinarse a crear un departamento con millones de burócratas para que controlen esas transacciones. O sea, como siempre van a crear una casa quitándole el dinero a uno para que otros vivan de eso. Déjenlo así, yo creo que el único mundo democrático que hay todavía que está limpio de leyes es la Internet. Déjenlo libremente a la Internet, déjenlo... Pero ahora me pregunto yo, entonces será más fácil porque a veces se hacen compras fuera de acá y eso no pagan. Entonces será incentivar un poquito lo que es comprar en otros países, que yo he comprado otra vez en Grecia. Que Cachito me siguen diciendo que no vaya a la playa desnudita, que ya me encueré, Cacho, ya me encueré. ¡No! ¡No! ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? En el 2010 yo estaba en Hallover, desnuda. Y te desnudaste en Hallover. Y entonces pasó una señora viejita que me encantó. Con 70 años, muy desnuda ella con un papelito y me dijo, ¡ay! ¿Muy desnuda? Sí, muy desnuda ella, totalmente desnuda. Después de eso invité a mi mamá, pero nunca ha querido ir. Entonces la señora me dijo, vamos a hacer un récord Guinness, todo el mundo en cuero para la playa. Y yo dije, ¡ay, sí, cuenten conmigo, apúnteme ahí! Y nos metimos a la playa. ¡Claro! ¡Ay, te pusieron que te ponen una manilla! ¡No! Apuntaron el nombre y entonces fue muy cómico, estaba todo... Pero nos fuimos al judismo otra vez. No, yo, 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 a mí siempre, a mí, yo siempre he sido de los que piensan que la vida misma ha hecho justicia siempre por el talento y por las personas y por las cosas que valen la pena. Lo ha pasado con 20 artistas que no han disfrutado su fama. Y me parece que si mi tema era tan malo y recaímos en él en el segundo, es porque el tuyo sobraba. Porque me parece que el tuyo es tan poco interesante que no crea ni debate en la mesa. Entonces me viene a mí a decir que mi tema es vacío. Cuando traes un reportaje diciendo que se acaba de aprobar la ley, la ley se aprobó en mayo, junio, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, por favor. No ha sido aprobada. Bueno, pero se presentó. ¿Cuándo se presentó? Ya yo sé por qué tú no opinas porque definitivamente no sabes. Opinaste sobre las nalgas y las partes. No, 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 no. No tratas de... Pero este tema que te parece un poco profundo, a la final tú vas a pagar. Pero está bien. Si no estás capacitado para hablar, está bien. Yo te lo respeto. Si quieres, Cachito, puedes volver a poner la nota en el nudo. Hablamos de la parte que él quiere hablar. No hagas el intento de volver a... Cachito, ponle una persona nudo. Después que Miriara volvió al tema, no hagas el intento de volver a añadir tu tema sobre la mesa. Porque ya tuviste los cinco minutos de exposición y obviamente no despertó interés. Pero volvemos a los impuestos. ¿Qué tú crees? ¿De dónde paga impuestos en el Internet? A mí no me parece. No me parece justo. En primera, que a mí no me gusta pagar más de más. Y entonces eso como que no me parece. Yo creo que nadie nada más atropece de lo único que quiere pagar más. Como tú dices, hay veces que se compra fuera del Estado. Bueno, entonces uno debe pagar el chipping, ¿no? Lo que cuesta traer hasta acá. Pero no me parece. Eso se paga siempre. Exacto. Hay veces y hay veces que no. Yo lo que creo, María Laria, es que estamos a tiempo de evitarlo. Si la gente llama a Marco Rubio y presiona, Llamen a Marco Rubio y presionan otra vez. No, no, él está recibiendo... Acuérdate que él es del Senado y el Senado ya la aprobó. Hay que llamar a los representantes, porque ya el Senado los aprobó. Bueno, pero de una manera hay que empezar a presionar para que eso no consere. A nadie nos gusta pagar impuestos. Pero los impuestos en los Estados Unidos son necesarios. De los impuestos se nutren nuestras carreteras y determinados programas sociales que hay. Ay, putoso, viejo. Así que por lo tanto... Ya la carretera también está. Marítico, marítico. Marítico, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? En todo. Yo sé que crees en todo, pero ¿qué crees de los impuestos en Internet? Él cree en el desnudo, los impuestos en todo. No sé mucho de eso, de ese sistema, ¿sabes? Cuando tú compras tu juante, cuando compras todo eso, ¿tienes que pagar impuestos? Creo que sí me dicen algo de eso, sí, pero va con algo más, me dicen, va con algo más agregado. Pero simplemente es algo que me gusta y ya te digo, si hay algo que te gusta... La belleza vale dinero. Eso es lo que me dijo. No, no, definitivamente. El llamado es para que la gente actúe, no sean unos dormidos, ni acepten el sistema como este par de dos que están aquí, no lo acepten. Que llamen a sus representantes y digan que no quieren, porque si no, entonces no votan por ellos en noviembre y entonces no lo aprueban. Si no lo aprueba la cámara, el presidente no la puede firmar. Y posiblemente en diciembre los regalitos le van a salir más caros si no se mueven de ahí. Es verdad. Tienes toda la razón. Pausa y volvemos con las niñas con votos. ¿Es perjudición o no? ¿Hay madres que lo hacen? Volvemos con eso.